Busquen la suya, busquen la suya Busquen sus parejas Ahí en la casa la dejé Don Johnny como la voy allá Este malo como que es zombi camina ¿Y como sabes que es Don Pey? Estaba hablando Estaba hablando Estaba hablando Busquen su pareja Ya varios encontraron la de ellos Ustedes están quedando de último Falta Kevin Falta Armando Falta el sapo Falta el gilo Falta Yo no estoy diciendo Que los que ya encontraron Estaba diciendo que falta que se emparejen Hacemos café o fresco para el receso Hacemos un rato Si consideras que la tuya quedaste con ella Puede tocarla Pues ya tocaste Si ya te quedaste porque la tocaste Si creen que ya encontraron quédense con ella ¿Se te quedaste? ¡Parece! 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 ¿Parece! ¿Cuál es ese? ¿Si habló esto? andate Kiko andate Kiko este es hilo este es hilo ah ya lo tenemos ya lo tenemos quien eres hay que enseñarle este humo para ver viejo no viejo quiero ver viejo 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 a ver no viejo viejo que nando aqui pues huele el hombre viejo que maricas a Sapo busquen busquen su pareja falta Kuchi falta Kevin falta Armando falta Sapo falta Paul que encuentren una pareja no por aqui por aqui le toque no 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 este es un macho panzón compañero un pezón 움 un pezón un pezón un pezón un pezón un pezón ha бум le encontré ya estuvo falta cuchis falta paul falta armando que busquen su pareja es que hay algo yo no sé por qué pero ahorita sentí que todas las fichas estaban delgadas falta paul que se empareje armando no está seguro falta cuchis armando ya se quedó dice ya vamos a ver si son su pareja o no mujeres sigan sin hacer ruido nada ni reírse ni nada falta paul y cuchis los dos el primero que encuentre su pareja la siguiente pareja descalificada falta Kevin ah Kevin también ah no así está choco de verdad ese anda bien perdido si es que ahí está choco de verdad literal el que debería tener más experiencia con los ojos vendados el que anda más perdido no si está difícil no si está difícil no pero quien me llevó es el diablo le encontré le encontré le encontré le hacía así en mi mente no si no jajaja 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 ay mamá quiero ver no no el olor de su pelo jajaja 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 donde quedas quedaste está entre choco paul y cuchi quien se va a quedar descalificado para la mujer que le toca y hay que decir que soy chiquito o yo ¿qué se cayó? recuerden yo soy alto ahí tenemos desventaja los hombres aquí lo rápido nos va a encontrar la pareja de él cuchi que onda está meando ahí como mujer o que? observando el silencio observando el silencio creyelo bien cuchi creyelo bien cuchi cuchi para atrás no no yo le voy a decir cuando le encontraste a la Nayeli paul no pero ahí no estabas tocando si era hola Kevin si estás bien no te hagas el maje que para mí que andas viendo si no decís no de verdad no estoy viendo seguramente yo que te caíste hasta con estilo caíste papá no en serio de verdad no déjale chepe que ya va a encontrar la suya déjale que tenemos una semana es que la gente ha hecho parvada viejo hay un solo montón a todas déjale que mañana llueve ustedes tienen que ir a bajar la suya a ver a ver con encima de otra ahí está en salvador que la voy a buscar busque 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 chepe busque si casi pensé que le había encontrado porque era maría también chepe adelante chepe delante delante ahí 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 adelante 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 ahí 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 más a la izquierda a la izquierda ahí la encontró pero qué fuerte está fíjate que aquí se la hacen a uno yo toqué a uno que era alto y yo estaba puesto como mujer porque yo le fui a tocar el piso también yo era y yo le toqué a los chepe yo era yo era yo me quedé estático un rato yo me quedé estático un rato yo le tomé la boca porque si no hubiera nacido nada falta chepe falta paul falta kevin dale piso hasta más si dale piso aquí no no hablen mujeres y y Gracias.